¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal y a nuestra huerta. Hoy les voy a mostrar cómo preparar un rico dulce de lechosa o papaya. Y aprovechando que en nuestra huerta tenemos árboles frutales de esta rica fruta, vamos a hacer un rico dulce de papaya o lechosa. Vamos a nuestra huerta a retirar nuestros frutos. Y los ingredientes para hacer este rico dulce de papaya se los voy a dejar aquí en la descripción. Bueno, aquí estoy con mi cestica al lado de la planta de papaya o lechosa. Ahora el siguiente paso será retirar nuestras lechosas o papayas. Cuando vayas a retirar el fruto para hacer tu rico dulce, recuerda siempre que la papaya o lechosa no esté ni muy madura ni muy verde. Música Bueno, ahora rayaremos o rasguñaremos nuestras papayas. Procura usar guantes, ya que este líquido o leche que brota de nuestro fruto es tóxico y puede producir comezón en nuestras manos. Hace unos 50 años, algunos químicos alemanes investigaron metódicamente las propiedades de la lechosa. Los farmacéutas analizaron la leche que brota de la fruta cuando se rasguña su superficie, mientras no está madura y la denominaron papaina. Esta se usa como desinflamatorio luego de cierto proceso que permite su comercialización y consumo, ya que es tóxica en el estado natural. Así que si llegas a rasguñar una lechosa verde y ves que sale su leche, no la consumas ni la coloques sobre tu piel. Esta enzima es muy fuerte, es parecida a la pexina, que puede disolver los alimentos. La papaina también se usa con fines cosméticos por su capacidad para aclarar manchas de la piel. El dulce de papaya es conocido en diferentes países. Lo realizan en diferentes formas de acuerdo a su cultura. Un ejemplo es de nuestro amigo Sebastián en Argentina. En su canal en YouTube, Huerteando Se Aprende, hace poco subió un video de cómo hacer papaya o mamón en almíbar. Allá en Argentina, a la papaya pequeña se le dice mamón. Y de esta manera observarán cómo se hace un dulce de papaya en Argentina y entre la frontera, entre Venezuela y Colombia tradicionalmente. Ya pasaron 10 minutos después de haber rallado nuestras papayas. Ahora partiremos en trozos para retirarles la parte verde, la concha. Luego sacaremos las semillas, si tienen, y las lavaremos. Las rebanaremos y las colocaremos a un recipiente con agua, con bicarbonato. Esta delicia de dulce con papaya es un postre muy conocido en Puerto Rico, República Dominicana y otros países caribeños e hispanos. Cada cual lo hace con un toquecito, pero es igual de delicioso. En el Caribe colombiano se realiza un dulce llamado cabellitos de papaya biche, algo semejante al dulce de papaya que fue aprendido por las cocineras africanas en la cocina española durante la colonia. En Venezuela es un dulce tradicional por Navidad y Semana Santa. Además se revela que de acuerdo con la primera receta que registra datos sobre su elaboración, en el año 1861, en el libro El agricultor venezolano. Esto quiere decir que este dulce tiene 159 años o más de tradición en este país. Así es como tiene que ser la papaya, ni muy verde ni muy madura. Ya la hemos lavado, ahora vamos a cortarla en tiras. Ya hemos picado nuestra papaya en tiras pequeñas. Ahora colocaremos una cucharadita de bicarbonato. Removemos hasta disolver y la dejaremos reposar durante 20 minutos. La finalidad del bicarbonato es para que en el momento de la cocción, nuestros trozos no se deshagan y pierdan su firmeza. Y para darle un gusto más tradicional, lo cocinaremos en una estufa leña. Bueno, ya comenzó a hervir. Ahora colocaremos la canela y clavito. Y también la panela. Si desean agregar azúcar a su gusto, lo pueden hacer. Bueno, aquí nuestro dulce de papaya está mermando. Ya casi va a estar listo para comer. Ya nuestro dulce de papaya o lechosa está listo. Ahora solo falta retirarlo del fuego y dejar que se enfríe para probarlo. Porque debe de estar riquísimo como se ve. Aquí ya está nuestro dulce listo y muy fácil de preparar. Espero que se animen y lo realicen en sus casas, ya que sus ingredientes son muy fáciles de conseguir. Tanto la lechosa o papaya, la panela, los clavitos y la canela. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like y seguirnos todas las semanas que estaremos publicando nuevos videos. Y aquí, yo como este dulce se ve tan divino, voy a probarlo. Está muy rico. Bueno amigos, chao. Chau. 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 Chau.